¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Aunque en este caso ya sabéis que todas las semanas os hago un vídeo resumiendo todas las nuevas fases que vienen a tanto Pokémon del Suflé de la 3DS como Pokémon Suflé Mobile, como ya sabéis. Y como ya se anunció la semana anterior, esta semana Pokémon Suflé y Pokémon Suflé Mobile tendremos la fase especial de Uxie, que estará disponible durante dos semanas y la competición de Mega Absol, que estará por turnos y que estará disponible, ya sabéis, como siempre, durante una semana permitiendo conseguir en Pokémon Suflé Mobile una Absolita, aquellos que queden entre los 80.000 primeros además de un Mega Turbo, para los que queden entre los 20.000 primeros, los menos afortunados podremos recibir dos aumentos de ataque y si quedamos ya entre los menos de los 120.000 primeros de todo el mundo, recibiremos directamente solo un aumento de ataque y nada más. Luego, al menos ya sabéis que tenéis que participar o al menos conseguir algún premio y luego para los jugadores de la Nintendo 3DS, podemos recibir los siguientes premios según la nuestra posición y la región en la que estemos. Bueno, estáis viendo la imagen, pero bueno, lo digo, el Mega Turbo y la Absolita si quedamos entre los 1.200 mejores en Europa, 2.000 en América y 5.000 en Japón, la Absolita nada más, si quedamos entre los 1.200 de antes y los 12.000 en Europa, los 20.000 o los 50.000 en Japón. Un aumento de ataque si quedamos entre los 12.000 y los 18.000 de Europa, 30.000 o 80.000. Y ya si quedamos por debajo de los 18.000 en Europa, 30.000 en América, 80.000 en Japón, directamente nos van a dar solo una Flame Interferencia. Pero bueno, al menos lo importante es participar, que es lo mejor que tiene, mejor ir y participar, y al menos conseguir aunque sea una Flame Interferencia, una cosita más que nos llevamos y ya está. Os puedo decir que además, en Pokémon de Flame Mobile, contamos con las fases especiales de Jojo y Lugia que estarán disponibles durante dos semanas. Eso ya os lo dije también la semana pasada. Os puedo comentar que para la próxima semana no se sabe nada más, porque como ya sabéis, no hay que actualizar, no hay que dar al botón de registro y descargar nuevos datos, y no se sabe nada más de la próxima semana, pero bueno, esta semana tenemos la fase del super reto de Uxie, que no es nada fácil conseguirlo. También tenemos la competición de Mega Absol, que tampoco va a ser, no es nada fácil. Y luego, como ya sabéis, tenemos el Safari, que estará durante esta semana también. Tenemos también el super reto de velocidad de Noibert, también le tenemos por ahí. Y me parece que también teníamos el Pokémon del día de Rotom. Ya sabéis que dependiendo del día de la semana, pues os van apareciendo un Rotom y otro, para que consigamos a Rotom en todas sus formas, tanto normal, de tipo fuego, electricidad, agua, tipo hielo, cositas de esas, para conseguir todas las formas que tiene Rotom. Así que tenemos todavía diversión para un buen rato, porque tenemos muchas cosas, aparte de las fases normales, las fases extras, tenemos muchísimas cositas todavía, así que no os preocupéis, que tenemos muchísima diversión para un buen rato. Y como ya os digo, todas las semanas, os dejaré una encuesta por ahí, por el vídeo, por si queréis que os haga otra nueva sección, especialmente explicándonos cuántos movimientos, cuántos segundos de tiempo, y todas esas cositas, para que al menos podáis conseguir ese Ranguense, en todas las fases normales, para luego ir desplicando las fases extras, que si también queréis, os podéis también ayudaros en las fases extras, para conseguir ese Pokémon, y poder atraparlos a todos los Pokémon, y pues, que al menos estos super retos, o esta competición, o las fases del día, o lo que sean, estas nuevas fases especiales, nos resulten más fácil teniendo Pokémon, como más poderosos, por así decirlo. Así que nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que a divertirnos, e intentar que os quede entre los mejores, para conseguir, esa Mega Piedra de Absol, que no nos viene nada mal, porque los Pokémon de tipo siniestro, vienen bastante bien, y encima con Mega Evolución, todavía con más razón, así que intentemos pelear un poquito ahí, e intentar conseguirlo, y no os puedo comentar nada más, así que nada más, suerte a todos, y que podéis conseguir todos estos Pokémon, que os he dicho, aparte de las fases de la semana pasada, que son también bastantes interesantes, que tengáis muchísima suerte en la competición, y nos vemos la próxima semana, ¡Hasta luego!